Dolofín alivia el dolor de forma eficaz. Dolofín de Laboratorios López presenta La Crónica. Bienvenidos a La Crónica. Gracias a Dolofín, la fórmula de Dolofín te da un alivio rápido contra ese dolor de cabeza. A menos de un año de coronarse campeones de la NBA, los Lakers de Los Ángeles buscarán hacer historia al intentar convertirse en los primeros campeones saliendo desde la séptima posición en tabla. Esto en uno de los momentos más vulnerables del equipo. Jared Dudley, jugador de Los Ángeles, dijo Este desafío comienza mañana cuando los Lakers se enfrenten a los octavos en tabla, Steph Curry y los Warriors de Golden State, en el juego de repesca. Si los Lakers ganan, continuarán a enfrentarse a Phoenix, número 2 en tabla, en la primera ronda de la post-temporada. Si los Lakers pierden mañana, aún tendrán una última oportunidad ante el ganador del otro juego de repesca entre el noveno en tabla, Memphis, y el décimo en tabla, San Antonio. El ganador de ese partido se enfrentaría al líder en tabla del oeste, los Jazz de Utah. Jared Dudley concluyó diciendo Somos los campeones defensores. Ellos tendrán que preocuparse más por nosotros. Nos estamos recuperando de las lesiones en el momento justo y nadie quiere enfrentarse a unos Lakers saludables. Pero ese estado saludable es lo que los hace vulnerables. Y prueba de ello es que el domingo por la noche, ante Nuevo Orleans, en apenas su segundo juego de regreso, después de una larga ausencia por una lesión de tobillo, LeBron James volvió a tener un doblón en ese mismo tobillo y tuvo que abandonar el partido. LeBron James estará listo para el miércoles, sin duda. Pero ese optimismo alrededor del Rey lo condiciona únicamente su disponibilidad. Previo a la lesión de LeBron, los Lakers eran terceros en el oeste con una marca de 28 victorias y 14 derrotas. A partir de la lesión, los Lakers sumaron una marca de 14 y 16, perdiendo la ventaja de casa y una clasificación directa a la post-temporada. Tampoco ayudó que la ausencia de LeBron se superpuso a la ausencia de Anthony Davis y la ausencia de Dennis Schroeder. Y no solo eso, para colmo, debemos recordar que los Lakers iniciaron esta temporada con apenas 71 días separados de haber ganado el título de la temporada pasada. Pero las frustraciones se han calmado, ya que los Lakers han cerrado la temporada sumando 5 victorias consecutivas con todas sus piezas reincorporadas y jugando a un alto nivel. Y es posible que todos estos obstáculos que han tenido que superar a lo largo de la temporada los haya hecho aún más peligrosos, incluso entrando a esta post-temporada. Estos Lakers pronto se darán cuenta si son el equipo más fuerte en la post-temporada o el equipo más vulnerable. Esto ha sido La Crónica de hoy.